Los neveros artesanales del Jardín Sócrates ya se preparan para recibir a los visitantes por la Guelaguetza 2022. Después de dos años de pandemia, los neveros tradicionales del Jardín Sócrates confían en que en esta Guelaguetza 2022 se recuperen de la terrible crisis que los aquejó durante este tiempo. Jorge Alberto Armengol, propietario de la nevería Rosita, comentó que ya se están preparando para recibir a las y los visitantes. Esperamos que la gente venga, esperamos que se incrementen las ventas, que se incremente el turismo. Yo quiero decirte que en el año 2020, específicamente los neveros de aquí del Jardín Sócrates, cerramos desde que se decretó la pandemia, desde marzo hasta octubre del año 2020 cerramos esos meses. Y pues el año 2021 realmente no hubo eventos, no hubo Guelaguetza, no hubo eventos religiosos, no hubo ningún evento social. Hasta este año 2022 es donde realmente vamos a empezar a recuperarnos económicamente, por así decirlo, con los eventos de Guelaguetza estamos preparándonos, sí, muy fuerte, con sabores, con cantidades, buscando lugares, buscando espacios, buscando oportunidades, con colectivos, con espacios, donde podamos expender, donde podamos dar a conocer nuestro producto. Con la esperanza de que la máxima fiesta de los oaxaqueños se reactive su economía, es que se preparan para estas fechas que prometen devolver el folclor y la cultura al Estado tras la difícil contingencia. Karina, quien es encargada de la nevería Lirio, también confía en que las ventas mejoren durante la celebración, pues la situación actual no es tan buena como esperaban. Esperamos mucha gente que venga a conocer nuestras tradiciones, por supuesto, que vengan a probar estas nieves que son deliciosas, tradicionales, auténticas, que nos representan también como oaxaqueños, ya que tenemos leche quemada con tuna, la nieve de sorbete, nieve de nuez, de mamey, de chocolate oaxaqueño. Si te das cuenta está tranquilo, pero sí tenemos la esperanza de que esto se vaya levantando poco a poco más y que la gente pueda perder el miedo también ya de poder salir un poco más. Acá tenemos muchas medidas de sanidad, como de gel, sanitizamos, nosotros en la noche desinfectamos, entonces tenemos esa confianza de darles un buen servicio al cliente. Para las noticias, Claudia Cristóbal. Gracias, Claudia Cristóbal.